El Vida del Vida El Vida del Vida El Vida del Vida del Vida ¡Gracias! 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 Pozando en Medio Día Voy escuchando mi voz Quiero que termine el día de azul Voy en un desierto Notando el mediodía Voy escuchando mi voz Quiero que termine el día de azul Voy escuchando mi voz Voy escuchando mi voz Sonido de monstruos al mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que cuesta para todo el jefe. El malo y su cintura, lo vienes a partir tu jugón. ¡Como el libro que hay, dale! ¡No, no, 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 no. ¡Como el libro que hay, dale! el malo y suο меня atren los diles. El malo y sueldo, el malo y suelo. ¡No, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por haber venido! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!